Cruz Roja entregó por decimoquinto año consecutivo los premios Solidaridad con los que se reconoce la labor desinteresada de instituciones o personas individuales que trabajan a favor de los más necesitados. Entre los premiados, Fernando Sánchez Tendero, Premio a la Acción Individual, el Centro de Madres Solteras de Santa Marta por la Acción Colectiva, el Corte Inglés en el Ámbito Empresarial o María Carpio, Premio Especial Solidaridad 2010. Es que me he quedado, porque hay tanta gente que hace cosas tan maravillosas, que dices, bueno, sí, yo también hago buenas cosas, pero escuchar lo que hace otra gente, tanto aquí en Salamanca, dices, bueno, es que todo el mundo se lo merece, pero ha sido alucinante. Bueno, nuestra labor es un centro que apuesta por la vida, es un centro de acogida para mujeres gestantes o con niños pequeños en dificultad, que le intentamos ofrecer un proyecto educativo integral con el que puedan salir adelante de una manera lo más normalizada posible con sus hijos. Cruz Roja también premió al mago Miguelillo con el galardón especial a la Cooperación Internacional, a la Asociación Asecal, que trabaja con los niños más necesitados de barrios como Pizarrales y a Cáritas Diocesana. En la gala hubo en especial recuerdo hacia los damnificados por el terremoto de Haití.